Ey, joder, coño, la garganta, buenos días, joder, la puta madre, me muero, eh, un momento, joder, me he quedado ahí con todo, sabes, pero eso, buenos días, que tal, como estáis, vamos a darle un poquitín de top, estaba pensándolo, porque no sé si voy a darle un poquitín y tal, hoy día también está sin jam, pero bueno, porque me apetece, ya digo, mira, me apetece, vamos a darle un poquitín de top, y luego, Full Shin-chan, que más o menos durará unas 5 orillas, 4 horas y pico, 5 horas y algo, muy poquitos, igual que ya lo hice con el de cine y el de flipan colores, hace unos 6-7 meses, los dos, dije, mira, este juego también lo jugué en su momento, no tanto, pero también lo jugué, y me nao me apetece, y como, y hacía tiempo que no le he dado un juego de ese, y cosas así, 6-7 meses exactamente, pues, ahí le doy básicamente, a ver, vamos a pillar todo, vamos a hacer las diarias, vamos a hacer las raids, y vamos a hacer lo otro, y ya estaría, va a ser muy cortito, yo creo, esto me lo voy a dejar para otro día, yo creo también, depende también, cuando tiempo tarde o no, vale, ok, el otro día pillé al pez que me faltaba entero ya, y ya básicamente estoy farmeando los peces más tochos, que tendría que comprar, que básicamente tengo cebo todavía, voy a comprar, antes de que se me olvide, pues seguramente con lo de sincha se me olvidarán, tengo estos del pez que me faltaba, con precebos, pero bueno, voy a comprar los que me faltan, vamos a pillar, yo que sé, tan choa, por ejemplo, unos 100, y por ejemplo, el pez furioso, los que me quedan, 24, básicamente, y así tengo todos los que hemos comprado esta semana, vamos a ir por aquí, ok, vale, obviamente tengo ya todos los logros, de peces, vida, así que bastante bien, todo se ha comprado, no sé qué, vale, vale, pues ya sería más que pillar diarias y y hacer todo esto, ¿cómo llevo de tirada, por cierto? 2, me faltarían 60, que voy a conseguir, conseguiré 20, luego ya por la noche, 20 de lo otro, me faltaría 40, tal, no sé qué, bueno, y tendría 3, más esto 4, y ya la semana que viene, todo lo semanal y tal, no sé qué, que son cuántas, yo me se me olvido, son 350, o sea que son, vale, con esto pillo 3, más 2, 5, más otro 6, faltarían 4, que con el evento, pillaré 2 más, no, perdón, 3 más, me faltaría 1, vale, me da, me da, perfectamente, aumentaremos el choque, el asalto, y yo creo que ya porque de aquí, o sea, está bien, está perfecto, ok, pues vamos a darle, vamos por fuera, tengo la caja, no sé si abrirla ya, yo diría que sí, y pillar a Shiro, tarde dupe de Shiro, pero bueno, en verdad, me voy a esperar un poco, a llegar al pity, si tengo mala suerte, por ejemplo, yo que se me sale Shiro, que espero que no, en verdad, sabes, pero bueno, y así me pillo ya todos los personajes, de permanente C3, con sus skins y tal, aunque no las use, pero bueno, por tenerlas, así que vamos a hacer todo, rápidamente, no creo que tarde mucho, no sé si tardaré una hora, entre una hora y dos horas, yo creo que será de top, y luego ya para este, así a las 4 más o menos, darle al Shin-chan, y terminemos a las 7, por ahí, por ahí, por lo menos esa es mi idea, del día de hoy, y ya la semana que viene, un poquito más, seguiremos con top, y el día, ¿qué día era? el día 21, sale el Isin, pero, si reservas la tocha, como lo estoy pensando, son 4 días antes, o sea, es el, ¿cuándo es? pero voy a hacer esto, que si no, no me entero, creo que es el 17, o el 18, es que no sé si es el 17, o el 18, exactamente, pero bueno, pero sería, sería la semana que viene, sería el viene, o el sábado, básicamente, como tampoco tengo nada más que hacer, y hemos terminado a hacer, todo el rollo este, y creo que te dan, como unas skins y tal, pues me lo pensaré, en verdad, porque le tengo ganas, la única cosa que me da, me da miedo, es el tema de la pod, del PC, porque sube viendo, las recomendaciones, tío, y es como, o sea, como mínimo, o sea, con lo mínimo, te recomiendo un i5, que por ahí voy bien, porque el que tengo es mejor, y te recomiendo una gráfica, 960 o 70, creo que ponía, pero, luego usted pone recomendado, una 2070 y un i7, y me quedo un poco loco, sabes, espero que no me vaya mal, tío, pero bueno, hay yo que sé, en su día, el like a dragon, lo movía bien, de vez en cuando, había un poquito petado, el Elden Ring, desde el año pasado, lo moví bien, aunque bajando, el streaming a 30 FPS, yo que sé, el de One Piece, me dio un poco lento, las cargas, a ver, mirad, un poco lento, algunas cosas, pero bueno, tampoco suelen ser muy grandes, los mapas, ah, ya está, joder, me he enterado, ayer subimos de nivel, yo subí, haciendo las cosillas de ayer, entiendo que es hasta el, a 84, ¿no? No logros, ¿no? Clasificación, sí, subiremos al 84, y luego después de 8 o 9 días más, para la semana que viene, al 86, y luego 88, y luego 90, vale, ¿cuáles son hoy? Resumen, está pochísimo aquí, pero bueno, a ver, diarias, le he dado, por cierto, no, 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 diarias, vale, ¿dónde están? Mira, tenemos una aquí, otra aquí, y otra aquí, perfecto, y esta es la de nadar, podemos ir a la de nadar también, y luego la última prueba está arriba, en la nieve, en verdad, tío, o sea, ya lo estuve preparando, y me tenía ganas, en verdad, de un juego antiguo, estaba mirando el de los Simpsons, que le tenían, el del videojuego este, el de la película, pero como al final, era un coñazo y tal, y ahí, dije, mira, paso, y me recordé a que el juego, eso, los de Shinchan, hace, casi medio año, hace medio año, y dije, mira, ¿por qué no? Son juegos cortitos, en general, casi siempre son cortitos, los dos antiguos, son juegos cortitos, no sé qué, están guays, entretenidos, y encima todo, me recuerda, a cuando era pequeñillo, tío, viendo a Shinchan, y jugando, yo siempre le gusta, vale, no veo ni mierdas, me voy a guiar por el minimado, porque no veo, esto es, ¿no? coño, que susto, no, esto no es, este es otro, es este el que busco, ¿no? Pero estamos cerca, así que eso es en mi idea, y la semana que viene, lo que he dicho, igual, la semana que viene, será top, no sé, toda la semana, en plan, streamear toda la semana, a lo mejor un día no es el mío, y cuando salga el este, si me lo pienso, y me lo pillo cuatro días antes, empezamos el Isin, Yakuza Isin, vale, pero necesito ponerme, me voy a estampar, ¿verdad? ¿Cómo pasa siempre? Me estampo en la esta, vale, menos mal, he salido recto, a veces me saca contra la pare, y me estampo, tío, que ya ves tú, que tengo un montonazo de puntos, no sé para qué ir o más, pero bueno, gratis eso, no lo he pillado, Salle, vale, lo que es, ya tengo un montonado, tío, almacén, 40.000 puntos de estos, ¿sabes? 169 regalos, lo que quiero tanto, ¿sabes? Con la puta cara, para acá, son tres, son esas dos, y luego otra creo que arriba, ¿no? Joder, joder, tú, y eso que estaba bien, pero no sé por qué, me han dado algo en la garganta, que me está reventando, por cierto, va todo bien, ¿no? espero que no se corte, uy, espero que no se corte y todo, el tour me está dando, las mierdas esas de fallos, de que se me cierra de repente, y el otro día, se me cerró, bueno, el otro día no, el anterior, se me cerró el juego, tío, por la puta cara, y el streaming como que se me reinicio, y tuve que juntarlo, que es un coñazo de playbots, tarda, un montón de tiempo, para juntar los dos, y poder subirlo a youtube, pero bueno, monedos, ¿dónde está, por cierto? arriba, ¿no? entiendo, yes, no, que me estampo, tú, por cierto, ¿cómo voy en, cosa de esta? tengo que hacer bosses, eh, vale, mira, justo para que mañana, no se me pete, mañana, el lunes, haré bosses, para intentar pillar un cacharro mejor, porque el mío, es un poco pipoclown, no te voy a engañar, ¿en serio, tío? bueno, he cambiado de canal, jajam, sinceramente, paso de esperar, me he cambiado de canal, le he chuparlo, pero eso, vamos a hacer todo esto, y luego lo demás, ghost, ¿te imaginas que no hubiésemos cambiado, de canal los dos en el mismo lado? me parto, dos puntos sencillos, ¿no? últimamente, está haciendo un viento, que Felipe hasta ayer, salía a comprar, por la tarde, bueno, bueno, salía a comprar, creo que eran las 6 o las 7, a las 7 creo que era de la tarde, y no veas, tío, parecía que eran, yo que sé, entre el cielo lleno de nube, y no sé, no sé cuánto, tío, parecía que eran, las 12 de la noche, y luego encima de un viento, que flipo, tú ven para acá, que te lo explico, ahí está, y falta una, ¿no? que tiene que estar aquí arriba, o hubiera estado abajo, o tengo ya todas, no me falta una, pensaba que sí, ¿no? ah, pues no, pues entonces vamos para el mismo, aquí, hay mierda, falta ir, bueno, ahora vuelvo allá, al mercado negro, que debo coger la cosa esa, digo que eso es gratis, más que darle dos botones, coño, 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 su bota madre, qué susto, ¿cómo? a ver, 14 del 2, ya está, o esto es fake, ¿14 cuándo es? ¿14 es martes? no sé si esto es fake o no, pero bueno, por si acaso, yo no toco nada, como me tienen que traer ropa, que compré hace poco, y el otro día, bueno, el otro día no, hace unos días, me enviaron el típico email de mierda, es más falso que nada, ¿sabes? en plan, sigue tu pedido, no sé, no sé cuánto, literalmente ponía, no sé qué de, no sé si de un sirio de por ahí, no sé si era de África y tal, lo típico, ¿sabes? pues tú, que voy a meterme en eso, tío, qué pereza en verdad, lo simila, eso es tú, si no tienes ni puta idea, te los comes, que flipas, ¿eh? como seas una persona, de tocar todas esas cosas, joder, aún tienes nada, en tu cuenta vinculado, ni nada, o, jodido mucho, pero muy fuerte, hay que tener un cuidado con eso, eso y los mensajes, tío, y las llamadas, y esas mierdas, tío, dan una pereza, que flipas, qué asco de gente, la verdad, es como en plan, yo sé, tío, putísimo asco, hermano, esto como era, ya no me acuerdo, vale, creo que voy bien, puede ser, sí, voy bien, vale, mierda, bueno, sí, mierda, no, 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 en verdad, no, muy bien, muy bien, creo, estamos bien, vale, ahora sí que sin mierda, espérate, este, este es chungo, 63, o sea, esto lo he hecho varias veces, pero no me acuerdo, espérate, quiero, no sé por qué he hecho esto, pero bueno, me vale, supongo, vale, ok, perfecto, esto es lo que quería hacer, ahí estamos, ahora sí, yo creo, y si no, que le empujulo, sinceramente, hago esto así, ok, vale, perfecto, creo que lo hago perfecto, entero, ahora para abajo, izquierda, sí, ah, eso es buenísimo, increíble, fácil, vale, vamos a Xperia, a Xperia, perdón, a la ciudad, a los de la ciudad, y hacemos la raise y lo otro, tengo tres, más los dos de la semana que viene, cinco, a no pillaré otro nuevo, pero bueno, a lo mejor sale por ahí algo nuevo, ¿sabes? plan, en el boss directamente, estaría guay, ¿sabes? después de que me haya salido esa, cosa tan pocha de, ya, de equipamiento, tío, me molaría, y a ver si con uno nuevo, me pillo uno mejor, y así por lo menos llego a, más de 20.000 de ataque, que tengo 1500, tío, estoy un poquito ya atascado, voy a, voy a, lo bueno, es que las raids, en verdad, ya casi siempre, son más sencillitas, o sea, ya, al principio siempre costaban un poco más, ya había que hacer muchos tries, también dependiendo con quién tocaba y tal, pero cada vez son más sencillitas, aunque bueno, la gente se sigue estampando, también te digo, la semana pasada, se estamparon cuatro personas en el Rudolf, al principio, prácticamente, menos más que con cuatro podíamos, ey, ¿qué tal? bien, no tenía pensado en hacer esto, pero bueno, vamos a hacer un poquito de todo, y luego me apetece rejugar con un juego de, hace un montón de años, de sincha, básicamente, coño, viene, me levanta como hace, ahora es las 12 y vende, me levanta hace dos horas y algo y media, me tomo un café, me he duchado, he visto cuatro cosas, y digo, mira, me apetece, es lo típico que te levantas, dices, me apetece hacer una cosa, y lo haces, mierda, a mí, le voy a salir, a ver, vamos a ayudarnos esto de encima, que es lo más coñazo, espero que todo este parmeo valga la pena, y meta un maquinado de gachapón azul, en la 2.4, porque si no, joder, qué coraje, coño, me he mareado, vale, no te bugues, porfa, bien, vale, llevamos media horita, yo creo que sí, pero tampoco quiero terminar muy tarde, no quiero hacer un directo de 10 horas, como la última vez, no me apetece, pero 7 horitas, en verdad, entran frescas, 7-8 horitas, y si no es hora, diario de gristales oscuros, pero es en China esta, o es en plan, como lo ponga, a ver, no creo, si no es en China, o si es en China, es que no me acuerdo, no lo sé, diría que no, no, en plan, dice rollo, como lo ven sin, o sea, dice rollo en plan, 60 de estos al día, a ver, yo que sé, cuánto es en total, ¿no? cuánto es, o sea, son 60 al día, ¿no? A ver, tampoco son, tanta diferencia, no son 420, no son los que tenemos, 350, a la semana, sí, 350, o sea, tampoco son, son 70 menos, y pensando que en el Genshin, las tiradas cuestan 10 cristales más, por ejemplo, bueno, y en el Genshin tenemos, en verdad, si lo piensas, tenemos, te pillamos más recursos, que en el Genshin, por ejemplo, porque si no contamos la exploración, que aquí tampoco dan, pero en el Genshin sí, o sea, si contamos solo diarios, y cosas semanales, y cosas así, en el Genshin solo pillan los diarios, aquí tienes lo semanal, que es un poquito menos que lo diario, de la semana en Genshin, y tienes, el fantasma, que puedes conseguir 80, 70, ya estás pillando más que en el Genshin, y, algo más, pues se me pasa algo más, creo que hay algo que se me pasa, ah, y lo del clan, por ejemplo, que son 100 asegurados, y luego te pueden salir entre 100 y 500, o nada, o oro, o sea, que si lo piensas en verdad, pillamos más recursos, o sea, que dudo mucho que pongan, en plan, que te pueda llevar, cristales, diarios, a ver, que si lo ponen en verdad, mejor, porque son más todavía, ¿sabes? pero bueno, lo dudo mucho, y que luego encima, todo meterán cosillas nuevas, bueno, en China, por ejemplo, en el housing, tendrás tiradas, de vez en cuando, y tal, o sea, que eso, dudo muchísimo, que metan, algo así, y más, como está el juego, que lleva ya un año, en China, y aquí seis meses, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor, en la 3.0, meten algo, yo que sé, pero yo creo, que si meten algo, en la 3.0, será otra nueva moneda, y a lo mejor, otra cosilla que hacer, igual que en Vera, que tenemos esto, voy, voy, voy atrás, madre mía, estoy hoy, súper espeso, vamos a notar, me acabo de levantar, hace un rato, muy pronto, ah, pues ya es F, ¿no? sí, ahí va, bueno, bastante bien, déjenme, pero eso, y luego también, las máquinas, te dan, las máquinas de gachas, poniendo también tiradillas, y todo el rollo, así que por eso, a ver si meten, en la 2.4, entiendo que meterán, las que son, nuevas, que metieron en China, pero no sé si meterán, las, las siguientes, porque, en China metieron, dos de las siguientes, con las matrices de, de los bosses nuevos, no sé si lo harán de esa forma, y ya meterán, en todas las siguientes máquinas, el segundo gachapón, de cada máquina, o no, no lo sé, yo ya, es que, uy, a lo mejor, ni lo hacen, yo que sé, pero la tontería, va cuando llega, la actualización, yo por ejemplo, a lo mejor, me puedo ir a del medio, tres máquinas de gachapón, del tirón, a lo mejor, a lo mejor, en tres no, pero dos y medio, seguramente sí, y facilito, esto que se vaya haciendo, afegar, pero es lo que digo, ni pute idea, no se ha dicho nada, no estuve mirando mucho, ayer, el ready de este, el genshin, o sea, del genshin del tower, nada, hay mucha cosilla, ¿no? o sea, se que se viene, para, al 14, creo que es, el run de link, y ya está, pero yo sepa, nada más, no, trata que no pasen, en plan, 20 días más, no veremos al nuevo personaje, al genono, esta, bueno, al genono, y aquí, pues tendríamos, a Gumi, en menos de 20 días, junto a dos reruns, sería Lira y, y Claudia, y luego, después de eso, se verá, si vamos a la 2.4, o hacen 2.3, punto 5, y meten a Fenrir, que eso ya, ni idea, vale, falta este, y esta, aquí, a ver la skin, que dan también, o que hacen de skin, supongo que cuando terminen, enseñarán algo, ¿no? entiendo, o a lo mejor no, en plan, cuando termine, se pondrán a hacerla, y enseñarán, o un boceto, o lo que sea, al tiempo, o a lo mejor, la tienen hecha, no te extrañe, dudo mucho, porque sería un curro, que flipas, hacer por ejemplo, skin de todas, o por lo menos, hacer skin de las dos, para luego no sacarla, a lo mejor, es eso, tienen bocetos, de las skins, de todos los personajes, por si ganamos, y cuando ganen, pues te enseñen, un bocetillo y tal, o la skin ya prepara, no se sabe, vale, si, no, eso si, es verdad, me gustaría, que hiciesen, si meten algo, en la 3.0, en plan, de, de minijuegos, y tal, no se, si me molaría, que dijiesen, que esto, lo pudieses pillar gratis, sin hacerlo ya, si lo has hecho, x veces por ejemplo, porque ya sería un coñazo, más todavía, porque tienen lo de asperia, esto, más si meten cosas, en la 3.0, y es como, más cosas que hacer, sabes, al día, coño, y es, no, gracias, por lo menos, me molaría, en plan, lo has hecho, 25.000 veces, ya hace falta, que lo hagan más, lo puedes reclamar, directamente, o supongo, que llegará un momento, que nos faltan las monedas, porque estén, todos los gachapones, puestos, y pondrán gachapones, muy poco a poco, o ya no pondrán gachapones, y pondrán otra cosa, en la 3.0, llámalo, x, o yo no sé, pondrán, una cosa con monedas, que puedes abrir, yo que sé, galletitas de la suerte, y te pueden salir recompensas, por ejemplo, yo que sé, por decir algo, y entiendo, que si abres cofres, de estos, en la 3.0, pues tendrás otra moneda, supongo, a lo mejor no, a lo mejor, no ponen ninguna moneda nueva, y si es pillando, miras, y a chuparla, de la 2.0 en adelante, pero bueno, yo no sé, por ir cambiando, supongo, no creo que haya, otra ciudad, así de grande, lo duro mucho, pero esto yo creo, que es más como, la ciudad principal, y ya está, del juego, a lo mejor, hay una zona, rollo, como la de agua, o, como la de, Asperia, básicamente, que es muy pequeñita, o no, la verdad, es que tengo ganas, de ver como será, más o menos, la 3.0, porque se viene el trailer, un poquitín, pero muy poquito, entiendo, que será la siguiente, por lo que dijeron, porque dijeron, sobre primavera, más o menos, por abril, y si no, la siguiente, sería la otra, o después de la 2.5, o después de la 2.6, llore, no creo que haya 2.7, ni de coña, o en verdad, lo que si metería aquí, que te pudieses hacer TP, a los minijuegos, eso si que sería, eh, eso si que estaría guapo, y sería menos coñazo, en plan, que no tengas que dar la pateada, en plan, que te puedes hacer TP a esto, aquí, que más que le des aquí, y pongo un TP, eso sería un cambio, bastante guapo, para no hacer la puta ruta, todos los días, sabes igual, que sigue siendo un poco coñazo, hacerlo, pero ya no sería, tan coñazo, en verdad, pero bueno, a ver, hecho, terminado, vamos para acá, vamos para el housing, que me gusta estar en el housing, y vamos a hacer, el choque de fronteras, y las raids, voy a gastar la vitalidad, que creo que tengo bastante, no, no sé si la estoy capeando ya, creo que no, a ver, al final estoy tardando menos, yo diría, pensaba que tardar más, y mañana, por la mañana, otra vez al gimnasio, que pereza en verdad, pero bueno, pero bueno, coches no puedo mejorar, que hay algunos coches, puedo pillar 40 de estas, me faltan dos de estas, este tantero, podría estar 86, 85, faltan de esto, me gustaría comprarme esto, pero es que no tengo, sobre todo para pillar las estas, mira, podría pillar, es que esto no me da, no, no, este no me da, este no lo subo ni de coña, alguno que pueda subir, 1800, nada, nada, este, pero es que me pide un montón, mira, esto me da 4, 1400, cuatro de estos, voy a pillarlo, ya tengo suficiente, mantener, ahí está, y con esto, ya tengo para, casi, con los 20 luego del, de la mierda esta, de la skin, tengo ya para 3 tiradas, más esto, 4, así me acerco ya para, para tirar al pity de Alice, a ver si sale ella, espero que salga, por lo menos, yo que sé, sería el quinto SSR que me salga, de todas las tiradas que he hecho, si no me sale, serían 4, perdidos, o sea, 4 que no son Alice, y una Alice, espero que salga, vale, pues vamos a hacer, no está por aquí, vamos a gastar una vez esto, voy a ir haciendo esto, yo creo aquí, que no se hace en, nada, y así por lo menos, si se me olvida, no pierdo vitalidad, hasta por la noche, o mañana por la mañana, vamos a hacer, rapidito, completito, así cuando subamos al, 60, o sea, 66, a la 86, que será dentro de 8 días, o 7 días, más o menos, yo creo, igual que hemos subido, del 82 al 84, pues será una semana, más o menos, yo creo, así podré subir, todas las armas, de nivel, esto no, vale, vamos al, el choque de fronteras, a ver si sale igual de bien, que el otro día, que el otro día, con Alice, ya me hice los 5 del tirón, y con random, o sea que, coño, empajerar, ¿sabes? de puta madre, estoy guajadísimo, el retraso, es más fuerte que yo, hostia, ¿me podría cambiar ahora? si no, ¿verdad? si ya que si, como casi, ahora no puedes cambiarte, en ningún lado, vale, si, me ha asustado, un momento, pero si que vencemos, rápidamente, la bala del kirin, no da mucho problema, lo hacemos sencillito, última vez, tenemos un healer, esta vez, joder, si me pasa igual, me guardo el clon, para la tonta, esta, y el doble 1, también, no le va a gastar, el 1, de frijos, o sea, de la tonta, esta, no me sale, no me voy a sacar, que juega, coño, y así, tiro 2 1, para esta, bien, ahora, por aquí, tiramos esto, sales o no, bueno, 1, a la basura, a mi no puedo moverme, coño, bien, vayamos volando, un general, cuatón de pegado, ay dios, ay dios, cónderte, bien, hotelito, no me ha salido, ningún dorado todavía, en serio, mira, por lo menos, uno, sabes, au anti-fijo, ¡Akuubаю! ¡Akuubzinho! ¡Akuub烈! ¡Akuubamitch! ¡Akuubz都 Greylvr tengo! ¡Akuub Las Mustafa! Me guardo el flom para el último. Voy a tirar la escara de la de Úrgino. Bien. Tiene base o volte. Lo tiro super pronto. Vale, le damos el escudo. Perfecto. No falta ni subirse, en verdad. Sobra tiempo y todo. Vamos. 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 ver si estos suben bien. Bueno, suben bien. Como si no hubiesen subido bien los otros, pero ya me entiendo. Voy a gastar cosas doradas, tío. Y voy a quitarme esto del medio también. Ahí. Me lo pido. Vale, ataque. Pero vamos bien. Bien. Dos sesenta y cinco. Cuidado, por favor. Dame unos mejores, que quiero subir. Quiero tener más de veinte mil de ataque. Bien. Juego bien. Venga, un poquito más, eh. Aguanta, aguanta. Bien. Te chupo el pito. Venga, ahora sube a un K y ya está. Ya, ya. Terminamos aquí. Mira, me da igual perder experiencia. Sube. ¡Oh! Placer. ¡Bof! ¿Qué ha pasado hoy, tío? Dos perfectos, eh. Tanto físico como hielo. Tremenda baja, tú. Y a ver si mire lo que me mejoro. Bueno, no mejoro tanto, pero coño, mejoro bastante. O sea, paso a mil cien y algo de ataque. De... novecientos. Pierdo a veces, me la suda. Me la puta suda. Me la puta suda. O sea, es que... Y esto le van a dar por culo ya. O sea, tengo pantalones de fuego. Buenos. Pantalones de físico, bueno. Y si pantalones de hielo, bueno. A ver si sale algo. Y esto voy a reciclar un poco, tío. Que tengo una de mierda. Me voy a quedar... Con esto. Me voy a quedar con... Con cuatro. No, perdón. Sí, con cuatro. Me voy a quedar con cuatro. Por si acaso. La semana que viene quiero hacer algún cambio y tal. Solo me falta que me salga un... Algo de crítico bueno. Lucho bien, ¿no? Sí. A ver si cuando la 2.4 cambian todo esto visual, tío. No se me buguea la mierda esta. Porque los pondría ya en los sets. Pero no los tengo puestos. Y tendría puesto plan... Yo qué sé. Eléctrico, físico y fuego, por ejemplo. Y voy poniendo aquí los acestos. Pero como se buguea la especie de mierda, ¿sabes? Ay, no he subido. Me cago en tus muertos. Claro, no he subido tanto. Me queda nada, ¿eh? Me queda 100. No. Bueno, está bien. Está muy bien. Ya solo me falta mejorar este, en verdad, ¿eh? Con este puedo mejorar un montón. Y con este también. Pechera y hombreras... Pueden mejorar muchísimo. Cinturón también. Pechera y hombreras. Cinturón mejoraron un montón. Y a ver si me sale uno o uno de estos. Y lo iré farmeando poco a poco. A ver, me falta alguna cosa más. Que no he visto. Que me he motivado tanto con esto. Que yo qué sé. Ataque eléctrico, nada. Físico. Los pantalones eran dos. Creo que ya está. Eran dos pantalones. El este de aquí, que nada. Algún hombrera que no me había dado cuenta. No. Ah, y habían salido unas botas, ¿no? No, pero no tenía crítico. No, habían salido guantes. Sin crítico. Creo eran estos. Estos eran mejores. Son 900 de ataque eléctrico con el ataque. Y aquí son más. Esto es mejor de eléctrico. No, esto es mejor, ¿no? ¿Cuáles eran mejores? Porque en verdad los dos no me interesan mantenerlos, ¿verdad? Ah. F. A un momento voy a calcular esto. Vale. Y estos son 506. Son 900. Vale, estos son mejores, ¿no? Claro, pero es que lo guardé, claro. O sea, estos de eléctrico te dan un poquito más. Pero estos de físico dan un poquito más. Pero bueno, es que de físico son 600. Bueno, no, no. Espera un momento. ¿De físico cuánto es? De físico son... 685. ¿Y aquí? No, dan más. Entonces me quito estos en verdad, ¿no? Estos me los puedo quitar. Estos son mejores, 100%. Tanto en físico y en eléctrico. Ahora lo estoy pensando, sí. Y encima todos son mejores para los dos. Porque... Tiene más ataque. Ataque plano. Que eso vale para los dos. O sea, aquí te estaría pillando. 713 de... Con físico. Y 969. De eléctrico. Sí, en verdad estos son mejores. Vale, pues me quedo con estos. Tanto para físico por ahora como para eléctrico. Esto de aquí que tiene 700 de ataque. Que vale para físico. Vale. Porque de escarcha tengo uno mejor. De fuego. De físico. De fuego. De físico. Y de físico. No, perdón. Y de fuego. Físico no. Y este me lo guardé porque físico también y un poco de fuego. Vale. Lo puedo cerrar. Esto no es de qué. Pues hecho esto, falta la raíz, ¿no? Tengo ya casi 15.000. Vamos a hacer la raíz. La caja la usaré, pero voy a esperarme. Aunque no creo... Espero que no salga, sinceramente. Pero voy a esperarme al pity de Alice. A ver, yo qué sé. Me gustaría que saliese Alice. Ya de primera. Pero por si tengo muy mala suerte y me sale un Ashiro o un Crow. Me voy a esperar a eso básicamente porque es de los dos que voy a pillar. Pues son los dos los únicos personajes que me faltan en C3. O sea que sí la voy a quemar. O sea, me parece una tontería no quemarla, sinceramente. Es que si no la quemas, ¿cuándo la vas a usar? Cuando tengas tu 12-6 y te dan 10 chapas. Me va a hacer un poco de tontería. O sea que sí la voy a usar. Porque esa caja siempre vas a pillar los del permanente que están ahora. O sea, nunca van a meter... O sea, que yo sepa no van a meter nada de los nuevos porque en China no han metido nada. Las cajas... La caja en China, por ejemplo, solo pilla los del permanente. Del principio. A ver, si la caja funciona así en plan... Hostia, si meten a Cobalt, pues puedes pillar a Cobalt. Me la guardaría. Para pillar a Cobalt porque no la tengo. Y a Rubi. Pero como no es el caso, sinceramente... Pues la gastaré. Pero eso es... Voy a esperar porque si tengo la desgracia de que no me salga Alice. Del quinto SSR cuando he tirado por ella. Y solo me ha salido uno. Espero que no. Pero si tengo esa desgracia y me sale una de esos dos personajes. Pues ya sí tendría todos los personajes. Del 3 del permanente. Así que estoy esperándome para eso. Cuando tenga 10 tiradas, que ahora mismo tengo, 4. Básicamente. Bueno, casi 4. Bueno, con los 20 de la mierda esta, 4. Más la tirada. Más los que pille la semana que viene. O sea, más las dos tiradas de la semana que viene. De lo semanal. Más las 100 que darán. Más los del evento que no sé cuándo se podrán pillar. Entiendo que el evento son 7000 puntos. ¿Era, no? Sí. 7000 puntos para desbloquear las 3. Y tenemos 7000. 5.000. O sea, esto faltarán... 4 ditas. Para poder pillar las 3 tiradas. O sea, que para esta semana tendré para tirar. A la Alice. 100%. Sí. Antes de que se vaya me da. Lo que no me va a dar, por desgracia, es para llegar a 50 chapas. Pero bueno. Se quemarán las chapas y ya está. Porque mi idea también, si me daba tiempo, es tirar hasta 50 chapas y comprarme la caja. Pero bueno. Para si no perder... De esto. Pero bueno. Que se quede aquí. Y ya lo utilizaré. Cuando me dan personajes. Ah. Joder. Nada, que digo que voy a esperarme a... O sea, cuando... Voy a tirar por ella. Pero que no me va a dar tiempo a pillar una caja. Que era mi intención. O sea, me quedaré con 34 fichas. Sí, mi intención era tirar 14 tiradas más o 15. Para llegar a las 50 y comprarme una caja. Básicamente. Para mantenerla ahí. Por tenerla. Para no desperdiciar las fichas, básicamente. Pero bueno. Ah, sí. No, porque me estaba esperando... Yo eso también. Pero me estaba esperando básicamente a llegar al pity. Por si por algún casual me sale... Espero que no. Repito. Me gustaría que no saliesen. Me sale cualquiera de estos dos. Porque la caja la utilizaré aquí o aquí. Sí o sí. Que son los dos personajes que me quedan... Que no tienen C3. Aquí no me interesa. Básicamente porque... Prefiero que me salga. Es que luego... Porque luego me pasa como me ha pasado a nadie. Es que me han salido dos subasas. Que viene bien. Pero que al final las dos subasas no me han valido tan bien. O sea, las 20 chapas de subasas están aquí. Si lo piensas. Aquí. Si no me hubiesen salido dos subasas... Tendría cuatro chapas ahora mismo. O sea, como tal... No han valido para nada. No me han servido para nada. Hay momentos que valdrán y tal, pero... Que me hayan salido dos subasas seguidas repetidas... Es como... Da igual. O sea, me he podido comprar antes el C1 y el C2. Imagíname, pego un tiro, tío. O sea, cinco SSRs... Que me salgan tres subasas. Un cero y una Alice. Tendría cojones. Eso es tener muy mala suerte. Sí, pero que yo quiero... Pero a mí me la subo a la caja. La caja era por si me sobraba. Yo quiero el C3 de Alice, cabrón. Si no me sale Alice, no tengo C3. La caja era en plan... Para no perder chapas. ¿Qué es esto? Mi idea era eso. Ganar e intentar a ver si me sale Alice... Y tirar un poco más. ¿Te imaginas? A ver si me sale un SS... Doble SSR. Y si me salen dos Alice a la vez. En verdad, apuntente. C4. Joder, tío. Nadie quiere hacer esta raid o qué. Si me pasa lo mismo. Vamos a pasar a esta. ¿Qué hora es? La juna. También es la hora de comer, coño. No sé si hay alguien aquí pidiendo raids. No. No. Estoy por ir a ver. Pero me haces algo. Ahora vengo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacerlo, ¿no? A ver si hay algo de suerte. Pues ni me acorde. ¿Me interesa de crow? A ver, el de Shiro me interesa sí o sí. Yo creo. Bueno, mira, una morada. Dos moradas me vale. Y del otro me interesa alguno más distinto. Subasa no. Es que es crow, en verdad. Es el único decente aquí. Lo que quiera es cero de Coco. O sea, de Subasa que diga. Porque luego es Meryl, Puma, Subasa y cero. O sea, el que interesa es este. Vale, nada. Vale. 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 Bueno. A ver. Corazón. Cabeza. Cabeza, cabeza. Esto. Nos daría un cerebro. Lo que pido. Ah. Las figurillas esas, tú. Tío, a mí no me gustan ese tipo de figuras. No sé. Me hacen como súper raras. Y algo es que son oficiales y tal. Son muy raras. No sé. Vale. Estos son los que se pierden. Creo que ya está, ¿no? Falta la cabeza. Vale. Y así cuando vaya a petar las... Lo bueno de esto es que cuando vaya a petar las matrices. Todas las que tengan. Dos dupes. No las peto. Y puedo petar las demás que son sobrantes a full. Hay algunas que no, pero bueno. Es mierda. Me había saltado esto. Bueno, para seguir matando bichos del housing. Hasta que salte. Bueno, me han escuchado yo, creo. No sé. A mí no sé. Es que son muy raros esos tipos de peluches. Pero son... Creo que son oficiales. Y se venden un montón. Sobre todo por Japón y clan. Y todos esos sitios se venden un montón. Lo bueno que ahora no hace falta ni chisear ni nada. Que nos pegamos a full y a chuparla. No, pero... Pero bueno, es como aquí nosotros. Sabes que te... Las fibras que salen en jabón. A lo mejor te cuestan... En jabón. Al cambio. 5 o 6 euros. Y aquí te cuestan 30 pavos. Y es como... ¡No! Me están cogiendo. Déjeme. Déjeme bicho. Y es como... Joder, tío. Me acuerdo el último evento que fui hace un montón de tiempo. Que es como... Lo de manga y cosas así. Figuras por el mismo precio que las venden en Japón. Pero todas falsas. Que son horribles. O sea, si pudiese comprar las figuras por ese mismo precio como en Japón. Me hincharía, tío. Y luego encima tú te vas a un sitio de estos de segunda mano. Y tienes figuras más baratas. Y están bien, ¿sabes? Que tú dices, en plan... Mientras que la figura no esté rota, que más va que sea de segunda mano, ¿sabes? Excepto que la quieras tú tenerla en la caja guardada y cosas así. Pero si no. Que más, ¿no? Y encuentras cosas súper baratas. Y luego si, por ejemplo, eres bueno en los ganchos... Me hincha hasta ver. Porque es más barato todavía. Pero yo qué sé. ¿Verdad? Si voy a Japón, lo típico. Te compras un par de maletas y ya estaría. Y para adelante. ¿Qué me han dado? Ah, mira, puedo subir esto más. Nice. Más 21 de ataque. A ver, he subido un poco de... Uy, casi. Me queda un poquito menos de 90. 85 y pillo 20.000 de ataque de hielo. Ese siguiente ya. Los 20k. Vale, vamos a hacer el siguiente, que es el de Rudolf, mismamente. Y luego ya el de Nemesis. Ah, perdón, el de Nemesis, el de Frigg. Y Valkyrie. Tío, de vez en cuando se escucha a la Alice cuando tiras al club. En verdad está bien que sale de vez en cuando. Pero imaginaos que es todo el rato, tío. Que peneza. En plan, cállate un mes. Vale, por aquí abajo había animales. Pero bueno, paso de los animales. Me voy a centrar esto, que me dan más. Que me sigan un poquito. Y que los junto todos aquí. Ahí, ahí todos juntitos. Ala. Muertos. 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 Creo que se puede quitar esto, si hago así, ¿no? Efectivamente. Así por lo menos nos molesta. Si quieres explorar un poquitín. Haces el cambio ese de mierda y no te molesta el uno de Alice. Hasta que no metan eso en la 2.4. Que podrás quitar. Yo creo que lo meterán en la 2.4. Que podrás quitar lo de Alice. Lo del fondo este. Y también podrás quitar que suene la canción de Fenrir. Cuando estás en el 1 también. Bueno, voy a quitar esto también, ¿no? Ya que estoy. Tampoco voy a limpiar todo. Pero, por lo menos, sin quitándome todo lo que vea en medio. Para ser tiempecito. Bueno, para hacer tiempo no. Para no perder tiempo. Porque, vamos, estar quieto no me apetece. O sea, no me mola estar quieto en un de estos. Por lo menos hacer algo mientras. Yo creo que haré eso a partir de ahora. En plan... El housing lo que haré. O sea, sí, haré los bosses del housing el primer día. Sin que se me olvide lo de las matrices y tal. Y me dejaré los bichos. Para estos momentillos. Que esté esperando por las raids y tal. Me he perdido. No había un pavo por aquí. ¿Es que es eso? Ah. Ah, bueno. Un saludo. Bueno, hay cosas muy raras por internet en general. Demasiadas. A ver, tío. Lo rápido que ha encontrado... La otra. Vale A ver si en un futuro ya Estamos machetados No podemos hacer las raids solos Que en verdad sería curioso Aunque bueno supongo que ya tendremos Bueno en la 2.4 vamos a tener una raid nueva Que en teoría es super chunga O por lo menos en China es super chunga Ni con O sea para hacerla van full ballenas Es difícil obviamente Que básicamente con el boss este levo Bueno si el laigo Básicamente El boss este de la 2.3 Pero en forma de chapa Uuuuuh Ok Empacado Joder, loco, ¿en serio? ¿Nadie quiere o qué? ¿Cuánto llevo? Bien, voy a ir cambiando poco a poco Porque diría que esto está parmeado entero, ¿no? Si me quito esto, mejor Mira, aquí falta uno O sea, mirad que la tontería me ha agotado el house O por lo menos ya me he hecho casi toda esta zona Ok Vale, esto debería estar limpio A lo mejor algún animal por ahí Ah, bueno, el campamento este también, cierto No me acordaba Vale, y al lado del boss había algo Diría que no, ¿no? Ah, mira, sí Tío, de verdad que no hay peña, en serio Dejadme, ¿eh? No Dejadme, tío, cuando lo han dicho antes Que lo han pedido cuando justo han entrado Luego morí a hacer lo otro antes Pero bueno ¿Dónde estoy? Vale, donde la ranita Una rana, el sapo Mejor de hecho Que por cierto, parece ya sali... Bueno Parece no, pero que se ha liqueado ya el personaje nuevo del tren Va a ser una tía de Geo Entiendo que escalará con defensa Como todos los Geos A ver qué tal Yo creo que interesa en verdad Sobre todo al equipo de hito A ver si le mejora o no Porque sería el cuarto Quinto estrellas, ¿no? Hito, Zhongli, Albedo Y me falta alguien más, creo, ¿no? O el cuarto No, sería el cuarto, ¿no? Hito, Zhongli, Albedo Sería el cuarto, creo Probablemente sea de catalizador O por lo menos pague Si tiene pinta ¿Qué de catalizador? Bueno, ¿de cinco estrellas? No, de cuatro, sí Salín, Juan Luego, Juan, ¿tarda esto en entrar? Coño Es lo que digo Al final me voy a hacer la zona entera Voy a limpiar el housing entera al final Vamos a la otra otra vez Yo que sé ir probando Vamos al Rudolf La otra literalmente ha sido Prácticamente instantáneo No sé si tarda más dos minutos Mira, por ahí hay animales también Eso hay que limpiarlo también Vale, diría que puedo ir para allá No, ojo, me ahogo Vale, son las unimedia Vale A ver si en media hora terminamos Espero que en media hora haya encontrado Haya hecho las dos raids Espero Un momento Vale Es que no le quiero dar aquí Para ver el tiempo Porque se me buguea Pero supongo que cuando te salta Lo de quieres entrar No sé qué Creo que es cuando llevas Dos minutos O algo así, ¿no? Más o menos Eh, ahora están muertos Ah, vale, están muertos Vale Esto limpio Sería hacer MTP Sería hacer MTP Y limpiar esto Pues es lo que te digo Al final limpio otro housing No hay miedo No puedo hacer MTP O sea, en coche Bueno, en moto ¿Meterán en la 2-4 las motos? Espero que sí, en verdad Bueno, las motos Las skins de las motos Si le doy a lo de unirme, tío ¿Qué pasa? O sea, ¿me uno solo? ¿O cómo? Entiendo que sí, ¿no? Nunca le he dado Yep No, gracias Mira, están pidiendo asaltos por ahí A ver si hay gente Y mientras le doy cola Y mientras le doy cola Voy a estar atento a esto A ver si mucha gente lo quiere hacer A ver si mucha gente lo quiere hacer O sea, es más la espera Que otra cosa Vale 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 Me falta esto Este y esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno A dos segundos inflige daño a todos los objetivos de entrar al espacio una vez, ¿o no? Entiendo. No veo ni mierdas. Cambio esto, por favor. Pues sí, que tarda, tú. ¿Habrán dicho algo por ahí que no me enteran? No. Me he preguntado, pero nada más. Pues me quedan esto y esto. Básicamente. No hay peña, tú. O sea, ¿para lo otro si había ahí esto? No, no sé. ¿Esto lo hice? Ah, no, vale. Ya sé yo. ¿Qué? A ver cuántos consigo con la tontería del farmé. Tenía 60.000, algunos 50.000. Y el de los animales llevaba 40.000. No, no, 34.000 o 40.000 o algo así. A ver cuánto he subido. Eso sí, como me dan cosas para comprar en el housing, voy a poder comprar todo, yo creo. Vale, parece que esto está limpio. Falta el de arriba. Vení y subpaga. Vení y subpaga. Y venís y subpaga. Tontos. Muertos. Me falta un animal. Y por aquí habría, había otro, ¿no? Otro animal por aquí. Ahí está. Diría que todos muertos. Bien muertos. ¿Cuánto he pillado al final? Haciendo ya todo. Hago tiempo de hacer todo y me faltan todavía dos raids. He pillado 5.000 aquí. Sí, he pillado 5.000 casi en todos lados. Es que me sobra un montón, ¿eh? A ver si ponen más cosillas o algo, yo que sé. Molaría que ahí, por ejemplo, yo que sé, te metiesen el morado, ¿sabes? Te pongan... Puedes comprar azules y morados. Y aquí igual, puedes comprar azules y morados cuando los metan. Que metan más de la tienda. Y aquí puedes comprar, porque estos son de tier 1 y tier 1. Que puedes comprar de tier 2. Que puedes comprar más cosas de estas. Más regalos, más dinero. Bueno, que sobra un montón ya. Pues no sé qué hacer más. Si no hay gente, me cago en Dios. Eh, supongo que esperaré 20 minutillos más. Y si no, voy a darle para la noche. Tampoco quiero empezar muy tarde el Shin-chan. Tampoco quiero terminar muy tarde. No, 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 no. Con el siguiente, supongo, será el capítulo 10. Y creo que con la 2.5 no hay historia. O no me suena haberla visto. Menciono lo del streaming. Creo que no hay. Esto en verdad me va a sobrar que flipas. ¿Te dan algo, no? 42 de estos, 109, casi 500. Bueno, 458. 241. A ver si el siguiente que pille sale mejor, tío, que este. Porque ese es bastante meh. ¿En dónde estoy metido? Espectral heroico. ¿Ese cuál es? Este es el de... Vale. Vamos a meternos aquí otra vez. A veces es tan rápido y a veces más lento, tío. Eh, mira, me he dejado ese. A ver, yo que ese si no encuentro, pues lo dejaré y lo haré por la noche. Porque total. Tampoco es que sea una cosa locura. Lo hemos hecho ya 50.000 veces. Eh. Ha escuchado el juego. Increíble. Hay que amenazarlo. Goes. Vamos a cambiarnos esto. Antes de bajar. Y para adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya empiezas a correr, oh dios no ¿Se morirá alguien hoy? Ahora es cuando me muero yo, buenísimo Que no me quemes, coño Me flima como se levanta el puto boss Con los clones de Addis ¿Le dará? Ya lo intento Oh dios, me quemo Se ha muerto uno Se ha muerto el healer Ahora quien curará Ya lo intento Ya lo intento Ya lo intento Ya lo intento Vale, ya está bien, verdad Eh, no se ha manejado el daño yo, ¿eh? Ah, contento No puedo moverme, coño Otro menos, falta uno Falta Frick Y valquería Y Sony 45 A ver Con cola ya, porfa Con mucha gente de esta A lo mejor alguno va para allá Muy por cierto De recursos Es que no sé si gastarlo En las monedillas estas Debandando Tengo 362 A ver, yo prefiero gastarlas aquí y ya está En esto por ahora No es que sea buenísimo esto Pero está bien Es decente O sea, podría salir mejor Obviamente Podría salir más Y ataque de hielo Y ataque Y ataque normal Básicamente Y sea que sea Ataque normal Y los 3 de hielo Obviamente Pero Eso subió bastante decente aquí Subió aquí una Pero bueno Lo demás está guay Entiendo que sin un futuro No va a valer para nada esto Solo va a que comprarte esto Esto Y esto O yo que sé Me compraré uno Hasta que sea perfecto Yo diría O ir buscando para varios elementos También Y así tener varias builds Eh, yo creo que sí Haré eso Pero por ahora lo guardaré Es como por ejemplo Con el house Que lo tengo guardado también C.000, tío Yo creo que no lo van a poner nunca Este ilimitado Ni de coña Y lo morado, tío Al final Bueno, a ver Lo morado va a valer Para el 2.4 Comprarse Para mejorar el equipamiento Y lo dorado también Tanto lo dorado Y lo morado Van a utilizarse En la 2.4 Por lo menos Por lo menos Por lo menos otra vez Aunque lo dorado Lo utilicemos en esto Para ir subiendo El superzor Pero bueno Lo morado Si que solo lo utilizamos Para esto Y ya está Y ni esto ¿Sabes? Si no lo quieres comprar Pero esto Sería para comprar Las cajas grandes Y estas las pequeñillas Para subir El equipamiento Y luego el azul Si pusiesen esto Pues se gastaría entero Básicamente Es que podríamos Comprar un montón De esto, tío Y subiríamos Un montón El equipamiento Yo creo No tanto Pero bueno Yo que sé O sea Por lo menos Yo que sé Subirlo Porque por ejemplo Este al 35 ¿Cuánto es? 16 Bueno, en verdad Este es mucho Pero bueno Serían 1700 Tengo 11.000 ¿Sabes? O sea A lo mejor Podría subir Esto al 35 Si quisiese Yo creo Por lo menos Esto al 4 O por lo menos Subirlo al 34 Y esto al 20 Por ejemplo También No sé No Vale Si en 10 minutillos No encuentra Pues me piro Al este Vitalidad En verdad No tengo problema La gastaré Por la noche Esto hemos dicho Que ya no Que es suficiente A ver Si quedo Top 10 Me vale Un poco más Porque se mira Este pavo Está en 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 el siguiente Ya Este no lo alcanzan Y peter Aquí 435 414 400 422 380 373 Está bien No bro Como mucho Me supera este Yo creo Pero yo creo De estos Ninguno Bueno Este quizá También En verdad Hay bastante Lo que pasa Que no juegan Mucho Supongo Jugarán Menos Imagínate Ser 90 Estar aquí En verdad Aunque bueno Puede subir rápido Si va de 10 en 10 Y tiene mucho FD Pero aún Está bien Podría pillar Esto O intentarlo Pero es que Da mucha pereza Y total Para 50 De estas Que tengo De las azules Un montón Tío ¿Qué quiero Si tengo 3836 De las azules Me hace una tontería Venga Venga Juego puto Encuentra Gente Coño Eso está pillado Eso está hecho Ah Esto no lo he hecho Todavía Vamos a ir Haciéndolo Mientras Que no sé Si me saltará Europa No hay que Tendría que hacer Lo de los puntos De las Amanales Para hacer La última misión Que tienen Los 20 cristales Eh Quita Quita Coño Aunque no sé Si llegaré En verdad Voy a pillar Los 20 cristales Con los puntos Que me quedan Pero bueno Gastaré Todos los que me quedan Y ya está Bien 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 A ver Que no se lia mucho Que sea rapidito Y nos pillamos Para el sincha ¿Por qué se mete en el otro? Por la cara ¿Sabes? Bueno Si quiere empezarlo Bueno A ver Podemos hacer esto En verdad Pero yo diría Que el otro Es más rápido ¿No? Pollo ¿Dónde está? Eh Todo perdido Ya ha muerto Es que son tontos Te lo juro Son imbéciles O sea Los dos que se han ido Vaya Ya ha muerto uno Es que no tiene otro nombre En vez de venir aquí Ayudar a hacer DPS A dejarlo uno de vida Que alguien se quede aquí Y luego ir para el otro Que es lo más sencillo del mundo Vale Si me dijese Que yo que sé Estuviese en el Discord Y cosas de eso Y hay dos ballenas Y pueden ir súper rápido Vale Pero es que no es el caso No sé cuánto video le quedará a este Pero la peña Pero la peña va Rapidísimo Y pasa lo que pasa Coño no puedo pegarle Porque está fuera del mapa Y la peña Y la peña Y la peña mientras que la otra no se resete ay dios sobre todo cuando se va a cuenca ¿sabes? otro goble a ver si te mola está bien a ver la cosa es eso e irte por el polo Marcos a ver tampoco pasa nada yo que sé piensa que ya los personajes del permanente no son tan relevantes como al principio del juego o sea básicamente los personajes del permanente valen para que puedas jugar al principio y ya está y cuando vayan saliendo los del los exclusivos que te vayan molando ir pillándolos antiguamente o sea antiguamente hace pues 3-4 meses y tal cuando el principio del juego tú decías pues ¿dónde está? no sé qué ¿sabes? o sea ¿dónde está? no sé qué o sea en plan Tsubasa por ejemplo decías mira pues es decente no sé qué el otro no sé qué también Samy no sé cuánto y ahora más busca solo un personaje no va a dar tiempo de PS ¿verdad? ¿qué me ha dado tiempo de PS? menos mal ¿no tienes el cacharro este? ¿que dieron dos gratis? es que bueno es que claro lo dieron después ¿no? no sé si lo tendrás y si no pues a buscar básicamente a mí me pasó al principio también el tema ese y por ejemplo con el desierto ¿no? con el pantano me dejé uno por el pantano también y tuve que utilizar uno de estos que esto básicamente tú lo pones y en un radio de mil metros o algo así y te lo marca básicamente el que te falta creo que se puede comprar pero creo que es por cristales eso es eso tú lo vas utilizando y te lo va marcando si no hay nada no se te usa si hay algo se usa caja de SSR lo que más te guste es lo que te he dicho antes tú piensa que los personajes que van a ir saliendo te van a ir gustando más y ya no se usan personajes del del este del permanente o sea en plan combo de hielo usas esto 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 y con mucho usas Frigg también a su base la puedes utilizar si quieres por ejemplo en hielo pero tampoco es tan relevante ya sabes si tienes a estos cuatro personajes que son de de manera temporal de fuego por ejemplo pues utilizas Annabelle Ruby y Cobalt sabes o Annabelle Ruby eeeh Link y cuando salga LAN por LAN de eléctrico pues este tío quizás Sammy si te gusta más que de permanente ya depende que es lo que más te gusta diría que te vieses algún vídeo y tal o algo con los personajes de las habilidades y tal y lo que más te guste para ir al principio y ya cuando vayan saliendo personajes que te molen o alguna composición que te guste y dices mira pues a mí me gustaría ir eléctrico por ejemplo pues ahorras vas a por Fenrir luego tiras para el rerunte de Tianlan vas a por Nemesis y lo que sea ya lo que más te guste yo diría eso que juegas del permanente pilla lo que te guste por lo menos y juega lo que te guste si, si pero dice en plan del permanente o sea yo del permanente pillaría por gustos en plan yo creo que es indiferente porque piensa que al tiempo vas a tener todo o sea mira esto o sea yo tengo C6 C5 C5 C4 C3 C5 C3 C2 y C2 ¿sabes? y me sobran chapas por ejemplo ah bueno también uy aquí tienda aquí y me sobran chapas para comprarme dupes ¿sabes? pero bueno que de estos nueve personajes ya lo que más te guste básicamente tienes si para ir dps tienes cero que es dps eléctrico subasa que te puede ayudar para el reyoma support pero puedes hacer también poquito esto es más para tanque para healer para romper escudos para ayudarte con la compo de dps o algo así esto también te vale para físico si quieres healer de fuego dps eléctrico y tanque de fuego básicamente a ver la cosa es es que depende si quieres por ejemplo yo ir tanque por ejemplo ya depende o si quieres ir healer a ver por ejemplo la build que se jugaba antes de que saliesen los personajes promocionales y tal por ejemplo era Samir King y Nemesis como Nemesis no lo tienes bueno Nemesis no la tienes yo no sé quizás este, este y esto o para algo por ejemplo yo lo que te digo yo al principio empecé jugando eh eh Puma porque me salió luego creo que fue Merrill porque me salió también y no sé que más juega yo empecé jugando tanque empecé jugando tanque y acabé jugando de pesa que era lo que quería luego cuando me salió Samir y me salió Crow los cambié los dos y como tenía Nemesis pues jugué con Nemesis así que ya te digo lo que te gusta ahora a mí por ejemplo en dos días van a meter el Red Room de Link por ejemplo que quieres intentar tirar que es un personaje que te viene bien en varias compos y tal está bien sí a ver si no tenías al Nemesis sí obviamente pero lo que más spameaba era In Nemesis y Samir al principio luego cuando salió Frigg se utilizó a Frigg de DPS un poco y era Frigg Tsubasa Merrill básicamente y con Claudia era Claudia Zero no me acuerdo quién más y cosas así yo diría eso lo que más te guste lo que más te mole y te llame la atención para ir subiendo poco a poco de nivel y ya y luego ya lo que te digo cuando vayas a tengas claro más o menos una compo que más o menos menos veas que sería yo que sé cuando tengas una compo más o menos que digan mira estos son los personajes que hay ahora mismo San China tal o sea que pues me gusta yo que sé me mola un montón Fenrir o me mola un montón Lan o me mola un montón Anabella ¿sabes? piensa que cuando venga Umi por ejemplo pues se vienen Umi Lira y vendrán y vendrá Claudia también de Red Room pues son los siguientes bueno ahora se viene Red Room de Lim también pero bueno con Fenrir igual vendrán Fenrir y Lan y Nemesis cuando venga Lan vendrán Lan Rubi y Anabella cuando venga Icarus Icarus Alice Sakifuga y así todo el rato y cuando venga Fiona vendrán Tapesli ten eso más o menos en cuenta ve ahorrando y focuseate en una compo si quieres más o menos ir decente con una compo y si a lo mejor quieres tirar a todos pues tira a todos ya depende de cómo quieras jugar tú hay gente que juega a tirar a todos los personajes porque le gusta coleccionar hay gente que ahorra un montón y tira para tres personajes y así yo empecé intentando coleccionar y al final ya está dije mira prefiero ahorrar y algunos personajes ni tiré bueno o sea empecé tiré por uno que al final ni lo sé que no tenía que haber tirado que fue Claudio y ya los demás ni he tirado que son estos en un futuro cuando lo metan en el permanente pues lo intentaré conseguir que por ejemplo Nemesis Cobalt Claudia y Frigg las meterán en el permanente en un tiempo así que todo eso píllate el que más o menos te guste de gameplay para ir jugando y cuando tengas una compo pensada de un elemento si de Sammy claro ahora mira la compo yo si no tienes a Tiazlan que es el de la lanza que la cambias por esto la compo sería esto y cuando venga Fenrir cambias esto por Fenrir básicamente pero esa sí tienes pistolas esto es el ataque para spamear clic izquierdo el 1 y luego lo que más se juega es saltando o sea tú haces el das pegas y te pones así es el helicóptero a ver también se juega ahora mismo mucha gente la juega en plan esta Tia Tiazlan y Nemesis por ejemplo lo juegan Shirlin por ejemplo pero bueno como no tienes nada del este pues ya lo que te guste podrías jugar Samir King lo utilizas para romper escudos que es para lo que se utilizaba y luego si quieres ponerte Juma puedes ponértelo también que también vale para romper escudos y pillar un poquito de agro el mejor SSR de la caja a ver es que es lo que digo para mí el más útil o sea no es que para mí el que más me gusta por ejemplo yo sé no lo sé pero los más útiles dirían que son Subasa porque mejoraba bastante pero eso es porque si vas a una compo de hielo y Coco porque es un buen healer básicamente que ojo que luego tienes si quieres ir tanque cualquiera de estos dos son buenos en un futuro si quieres jugar tanque estos dos son sí o sí porque tanque ahora mismo tenemos Saki Fuga esto y esto hay dos tanques hasta que no venga lankes de fuego tenemos solo y tres tanques y healer igual tienes Coco Nemesis Zero y ya está bueno y Lira perdón pero ya depende de lo que tú quieras igualmente con el tiempo también también puedes hacer una cosa que es aguantar un poco seguir tirando que eso yo lo que hice aguanta un poco sigue tirando y dependiendo de lo que te vaya saliendo si a lo mejor quieres un personaje lo puedes pillar porque piensa una cosa cuando tengas el personaje sin dupe ni nada tú cuando tengas el personaje cuando tengas el personaje lo vas a poder comprar es lo bueno aquí en esa tienda en cambio si no lo tienes si no tienes el C0 del personaje no puedes comprarlo por 120 chapas que las chapas básicamente se consiguen tirando cada 120 tiradas bueno cada 110 tiradas que hagas puedas comprar un dupe de un personaje o sea que en verdad yo te diría que ahorrases un poquillo o que aguantases un poquillo o no lo que tú quieras ¿cuándo sale Umi? pues saldrá cuando termine Alice en 10 días ¿no? a ver ya lo que tú veas yo te diría ahorrar porque a lo mejor tienes mala suerte y no te sale algún personaje que quieras ¿sabes? bueno a lo mejor imagínate que te usan dos personajes ¿no? y te sale uno de ellos pues luego utilizas la caja para el otro pero si utilizas la caja en yo que sé en Meryl por ejemplo y luego te sale en Meryl otra vez ¿sabes? luego te digo pero bueno es lo que digo es más gustos y tal coño quiero mirar el puto banner aquí 10 días quedan o sea el banner tendría que entrar el día 22 o el 23 22-23 yo diría el 23 el jueves debería entrar vale vale voy a mirar un momento y le damos al otro al final las 2 y 10 y no quiero tardar mucho y le damos y le damos y le damos a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.